¿Te ha pasado que quieres hacer una campaña publicitaria en Facebook y no sabes qué colocar en el anuncio, qué imagen poner o qué escribir en el copy? Pues bueno, en el video de hoy te voy a explicar cómo puedes espiar a tu competencia para mejorar tus creativos y potenciar tus campañas publicitarias. Listo chicos, entonces antes de comenzar si eres nueva o nuevo por acá, quiero recordarte que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados, especialmente con la plataforma de Hotmart. Ahora, vamos a ver esta herramienta que es muy poderosa, es muy potente e incluso nos la da el mismísimo Facebook, por lo que es completamente legal. Y es el Facebook Ads Library o la Biblioteca de Anuncios de Facebook. ¿Para qué nos va a servir? Básicamente vamos a poder ver los anuncios que tienen nuestra competencia en circulación y vamos a poder basarnos en esos anuncios para hacer nuestras propias campañas. Ahora bien, ¿por qué hacemos esto? Ya lo dice Tony Robinson en sus libros, que tenemos que moldear a las personas que ya tienen éxito y que tienen resultados. Y si esos anuncios están en circulación, es porque posiblemente ya tienen resultados. Con esto vas a poder optimizar los que ya tienes, tener nuevas ideas, copiarte, inclusive lo puedes llegar a hacer. Y bueno, entonces vamos para allá. Hay dos formas de entrar. La primera, simplemente venimos aquí a Google y colocamos Facebook Ads Library, que es el primero que tengo acá, y Ad Library de Facebook. Listo, acá dice vamos a buscar todo, porque si le colocamos temas sociales, elecciones o política, no nos va a aparecer. Y vamos a buscar los anuncios. Podemos mirar, por ejemplo, si tú estás vendiendo, no sé, ropa. Miremos, por ejemplo, Dafiti, que es una tienda acá, muy conocida en Colombia. Le colocamos todos los anuncios y mira, por ejemplo, Colombia, plataforma y las impresiones. Tú aquí puedes filtrar. Acá podemos ver los anuncios. Entonces, mira, por ejemplo, está vendiendo relojes, las mejores marcas para ti. Este es el copy, este es el creativo. Y ya, si se dan cuenta, es algo muy sencillo, pero que puede estar teniendo bastante interacción y que a las personas les gusta. Mira, las mejores marcas las encuentras para ti. Aquí están promocionando algunos descuentos, muestran el producto. También colocan una foto llamativa, una foto que despierte interés en las personas. Y con esto vas a poder basarte para tus emprendimientos. Por ejemplo, si fuese una tienda de ropa. Ahora miremos algo como, en el caso de marketing de afiliados, vamos a mirar a Mike Monsfield, que es como el de los más conocidos. Mike Monsfield. Listo, Mike Monsfield, que es el de afiliatum. Y aquí nos vamos a poder dar cuenta de los anuncios que él tiene. Podemos mirar sus creativos, podemos mirar sus copies. Hay varios anuncios que tienen diferentes versiones porque los manda unos para Instagram, otros para Facebook. Les puede colocar contenido dinámico. Mira, por ejemplo, tres anuncios, usa este contenido y este texto. También podemos ver los detalles del anuncio, más información, ver más. Entonces, esto realmente es muy, muy poderoso. Vamos a mirar de otro nicho. Podemos mirar, por ejemplo, McDonald's, si tiene alguna campaña en estos momentos. Por ejemplo, tiene McDonald's. Acá vamos a dar. Ver anuncios. Ver anuncios. No sé a veces por qué esto molesta y es un poquito como engorroso. No sé por qué no me deja ver los anuncios desde acá. Pero bueno, vamos a mirar otra. El Corral. El Corral Gourmet. A ver si tiene. No tiene anuncios. Acá podemos filtrar por el país. A veces eso es lo que no nos deja ver. Miren, por ejemplo, aquí en todo el mundo tenemos estas publicidades. Siempre volverás a los lugares donde fuiste felices. Por eso desde hoy te esperamos en nuestros restaurantes. Están haciendo publicidad para su reapertura. Y bueno, aquí básicamente vamos a poder hacer eso. Otra forma en la que vamos a poder ver los anuncios de la competencia, que no es necesariamente por el Ads Library, es entrando directamente a la página. Y hay una opción que se llama transparencia de la página, donde lo vamos a poder ver. Dejo la cámara quieta un momento. Acá lo voy a dejar. Listo. Entonces mira, por ejemplo, eStock. Esta publicidad me parece que está interesante. Y digo, wow, me gusta. Entro acá. Voy a transparencia de la página. Y aquí también puede entrar anuncios de esta página. Ir a la biblioteca de anuncios. Tenemos esas dos opciones para entrar. Creo que también está en la versión móvil. Entonces podemos mirarla desde ahí. Y aquí vemos los anuncios que tiene. Mira, por ejemplo, tiene el anuncio que ya vimos. Tiene anuncios en video. Podemos mirar sus copies. Y podemos basarnos para hacer nuestras propias campañas. Ahora, si realmente te está gustando esta información y no la conocías, te invito a que te suscribas. Le des like y me comentes qué tal te ha parecido hasta el momento. Más adelante y en unos próximos videos, les voy a mostrar una forma en la que pueden ver más o menos la segmentación que están teniendo estos anuncios. No es 100% los intereses, claramente, porque eso cuesta dinero, cuesta tiempo. Pero sí te va a dar una idea para que tú puedas segmentar muchísimo mejor e incluso llegar a los mismos públicos que está llegando tu competencia. Así que bueno, chicos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes saben que mi estilo es un poquito ir al punto, ir al grano. No me gusta extenderme tampoco tanto. De nuevo, si les gustó, los invito a que se suscriban, lo compartan, le den like. Los invito a mi grupo de Telegram, que he asociado con un chico de Argentina. Vamos a empezar a subir entrenamientos, vamos a empezar a subir, bueno, videos, vamos a empezar a subir lives. Para que todos ustedes aprendan sobre marketing de afiliados. Él pertenece a Método Manual, yo pertenezco a Seminarios Online. Entonces, tenemos muchísimo por aportarles. Si llegaron hasta acá, les agradezco de todo corazón. Les envío un abrazo. Espero que sus ventas estén yendo bastante bien. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!